Bienvenidas a Mormari, en el día de hoy traigo otro miércoles de reflexión, sé que este subió un poquito tarde porque ayer no tenía luz en mi hogar y cuando llegué salí a hacer unas gestiones y cuando llegué pues ya era algo tarde y pues prefiero grabar con luz naturales, pero lo importante es que eso va a subir y la reflexión de hoy se titula una herida, en ocasiones nos quejamos de dolor por alguna herida que tengamos en el cuerpo, en ocasiones nos quedamos en casa por alguna diferencia con un hermano, veamos el ejemplo de Jesús, Jesús fue latigado al punto de no tener piel en su espalda y no se quejó, Jesús sostuvo una corona de espinas en su cabeza, las espinas le llegaban al cerebro y no se quedó en cama quejándose, Jesús fue crucificado, sus manos fueron traspasadas y sus pies y perdonó a sus agresores, sigamos el ejemplo de Jesús y no nos quedemos en casa y menos en cama por nada, espero que sea de bendición para ustedes, que compartan el video, que le den un like, que se suscriban a este canal, que pasen por rescatando armas y nos veremos en un próximo video, bye!